Los invito a abrir sus Biblias en esta mañana en el Evangelio según San Juan capítulo 2. Como es importante leer la escritura, escudriñar la escritura, al cabo de la semana seguramente no tenga menos de mil interacciones con personas de otro lugar. Muchos me preguntan dónde está la iglesia, qué quiero oír y no pueden venir porque están en otras partes del mundo, que es lo que tiene internet. Pero el Señor nos mandó por todo el mundo a predicar el Evangelio, no nos mandó a predicar solo en el lugar donde estamos. Tenemos que dar la palabra y a veces un testimonio, una palabra de fe puede llevar a otra gente en situaciones difíciles. Por ejemplo, un hermano que seguramente nos visite en algún momento, que se encuentra en La Plata y en algún momento fue a la iglesia. Y por ese problema del dedo, del dedo acusador, del dedo que señala, lo estuvieron señalando y dice, con tristeza me tuve que alejar de la iglesia y me contaba. Estuve preso, no conocía a mis padres. Mirá, te voy a pasar el testimonio de cuando le entregamos el certificado de bautismo al hermano José. Digo, para que veas que en Jesús hay consuelo y que de todas maneras, independientemente de las actitudes erróneas que puedan tener los llamados cristianos, porque realmente si hemos nacido de nuevo, si hemos sido engendrados de Dios, sabemos que Él nos perdonó nuestro pecado y no podemos estar mirando la paja en el ojo ajeno sin antes sacar la viga de nuestro propio ojo. Entonces, aún el testimonio del hermano José, que podemos decir, bueno, unos pocos acá en la ciudad, lo vieron, pero también lo ven en otras partes del mundo, comentan, preguntan. Y es necesario poner cada texto en su contexto. No podemos agarrar un versículo aislado, a veces hay gente que no entiende y toma un versículo, allí quiere hacer una doctrina de un versículo y sabemos que es peligroso hacer eso porque la palabra no es de interpretación privada. Dice muchos, dice el apóstol Pablo, toman las enseñanzas del apóstol Pablo, dice hay cosas difíciles de entender y tuercen para su propia perdición. Hermano, entonces debemos estar como lumbreras en este mundo. Una luz, dice, no se pone debajo del almud, no se pone, no lo ponemos ahí donde va la garrafa oculta, sino que se debe poner en alto. Y así, hermano, la palabra de Dios nosotros debemos defenderla. Cada vez que alguien quiere enseñar una cosa diferente a la verdad de Dios, con el amor de Dios, porque también he aprendido a decirle, aún al que se opone, Dios te bendiga, hermano, pero te ilumine en esto, porque la verdad de Dios es una misma, no importa el país en el que estemos, no importa la versión de la Biblia que estemos utilizando, el propósito de Dios es rescatar al pecador, rescatar a aquel que él ya desde antemano prefijó que en algún tiempo y un lugar para que conozca a Dios. No sabemos cuándo es el tiempo, cuándo es el lugar o cuál va a ser el instrumento que Dios va a utilizar. Y hermano, veía que un fenómeno que se dio en los días de Jesús no es para nada diferente a lo que se da hoy en día. En los días de Jesús había religiones, como hay religiones hoy. Las dos principales sectas religiosas que había eran los fariseos y los saduceos. Y podemos ver, hermano, como fariseos, saduceos, maestros de la ley, escribas, todos venían y atacaban al propio Señor Jesucristo. No les venía bien nada. Dice, vino Juan, que no comía, que no bebía, dice, y no le creyeron. Dice, ahora viene el Hijo del Hombre que come, que bebe, que va a la fiesta porque fue a la boda de Caná donde hizo el milagro. Hermano, no fue en la iglesia, fue en un casamiento al cual lo habían invitado. Dice, este comedor, dice, bebedor, amigo de publicanos y todo lo demás. Señor, hermano, vino a llamar al que se había perdido. Despreciado, uno de los discípulos, tenía que sentar el trabajo de él. Era un inspector de la DGI, hablemos así. Porque, claro, le vi, era publicano, se dedicaba a cobrarle los impuestos a la gente. Dice, vení, que vos estás debiendo tanto y cuanto. Cobraba para el Imperio Romano. Pero un día llegó Jesús allí y lo llamó. Una persona despreciada, pero que el Señor le da la bienvenida. Gente común, estaban pescando. Dice, síganme. Dice, al instante dejaron la red. Hermano, cuando uno quiere seguir al Señor, no tiene pretexto. No hay otra cosa más importante. Le sigue a él. Y, hermano, el Señor no necesita que nosotros vengamos y le expliquemos qué somos, quiénes somos, lo bueno que somos o lo malo que somos. Porque el Señor sabe lo malo que hay en nosotros y sabe lo bueno que hay en nosotros sin que nosotros le digamos estas cosas. En el capítulo 2, Jesús había principiado, comenzado su ministerio, que arranca con el primer milagro que hacen las bodas de Caná. Y luego termina purificando el templo porque el templo se había convertido en cualquier cosa. Lo habían agarrado para hacer negocio y todo lo demás. Jesús va y purifica allá y le da testimonio. Todo eso está en el capítulo 2 porque usted lo estudia en su casa. Yo no quiero irme demasiado a la lectura, pero usted lo puede leer porque ese es el propósito, hermano, ser edificado. Como en la escuela, uno iba a la escuela, la maestra le enseñaba algo, pero después le dejaba los deberes para que usted en la casa practicara y siguiera releyendo y reflexionando en las cosas que había aprendido. No podemos irnos acá y ser oidores olvidadizos. Eso nos enseña la parábola del sembrador, hermano, sino que esa palabra tiene que arraigarse en nosotros y si no entendemos algo, decir, Señor, muéstrame en tu palabra cuál es tu verdad, la estudiamos allí. Y Jesús venía de purificar el templo y todo lo demás y anuncia algo que todavía estaba lejano porque era el principio de su ministerio. Sabemos que el ministerio de Jesús fue aproximadamente de tres años y medio. Y faltaba mucho para que el Señor Jesucristo fuera allí crucificado y fuera entregado. Ni sus propios discípulos hasta último momento entendían estas cosas. Al propio Pedro decía, Señor, que esto no te acontezca a ti. Cuando con claridad Jesús le manifiesta tres años y pico después, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, sea muerto, y Dios le ha dado la potestad de ser resucitado el tercer día. No, que no, vamos a escaparnos, vamos a escondernos. Humanamente, hermano, están los planes humanos que no son los planes de Dios. Y Jesús acá ya anuncia, cuando empiezan a ver el templo, dice, destruir este templo y en tres días lo reedificaré. Jesús empieza a anunciar en forma profética acerca de su muerte y de la potestad que le había dado Dios para que al tercer día él volviese a la vida. Entonces, cuando hablaba del templo, los otros pensaban que estaban hablando del edificio, de las paredes, de aquel lugar de reunión donde estaban, pero Jesús estaba hablando, lo aclara después el propio Evangelio de Juan, del templo de su cuerpo. Versículo 20, vamos a arrancar para no extendernos demasiado. Dijeron luego los judíos en 46 años, fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ya estaba entonces acá proféticamente Jesús anunciando lo que iba a suceder. Jesús, hermano, conoce todas las cosas, conoce, por eso dice, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Nosotros, hermano, tenemos incertidumbre porque ni siquiera sabemos qué vamos a hacer hoy al mediodía o esta tarde. Tenemos proyectos en nuestras mentes, pero hermano, el Señor tiene sus planes. ¿Cuánto más podemos anticipar qué va a pasar dentro de tres años, qué va a pasar a futuro? Pero el Señor, hermano, Él conoce todas las cosas, Él conoce a todos los hombres, Él conoce cada una de las iglesias. Ese es el mensaje que yo tengo para hoy. Dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. De ese cuenta, hermano, que a diferencia de hecho de los apóstoles que se fue escribiendo a medida que pasaban las cosas, se va narrando en forma de diario, dice, y hoy salimos rumbo a la iglesia de Colonia, por ejemplo, en nuestro caso, y en el camino nos encontramos con una caravana que venía entorpeciendo el tránsito y entonces buscábamos de poner una alabanza y seguimos. Va narrando el día a día lo que sucede, de hecho, de los apóstoles, pero cuando el Evangelio de Juan se escribe, ya Jesús había hecho su ministerio, había reclutado a los dos, había mandado a los 70, había muerto y había resucitado. Y entonces, por eso nos trae la explicación, a pesar de que va narrando en forma cronológica los eventos, también acá se anticipa, dice, por eso, cuando Jesús resucitó, se acordaron de la Escritura y creyeron en el nombre de Jesús, que era el Hijo de Dios. Y la parte principal que me ocupa en esta mañana es el versículo 23, que tiene como encabezado, fíjese qué cortito es este pasaje, que son solo tres versículos, dice, Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía la necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que hay en el hombre. Hermanos, fíjese qué maravilla, porque sin duda, si uno hubiera mirado con la mirada humana, hubiera visto a las multitudes venir a Jesús, que venían, unos venían por pan, otros venían por peces, otros venían por milagros, otros venían buscando un caudillo que los liberara del Imperio Romano. Y Jesús, como fue desechando allí en días de Gedeón, todos aquellos dicen, los que tengan miedo, los de corazón apocado, váyanse, los que no hagan esto para que nadie diga después, la victoria fue nuestra, vencimos porque éramos fuertes, vencimos porque éramos muchos, porque la victoria es de Dios. Y Dios, hermano, no quiere un lugar lleno de gente que está buscando diferentes tipos de beneficios. Hay gente que vino buscando sanidad, la recibió y se fue. Pero el que es de Dios, vuelve a Él. Parábola, no, enseñanza de los 10 leprosos que son sanados. 10 leprosos fueron sanados y Jesús, como fue obediente en todo, la Escritura marcaba que el que, como cuando uno hoy en día que nos ha afectado esta pandemia, el COVID, no puede decir, no, ya estoy curado, se saca la mascarilla y sale. Un médico le dice, bueno, usted puede reintegrarse, si no uno puede ser incluso tener un proceso penal a causa de estar exponiendo a otros si el médico no lo declara sano. Bueno, en los días de Jesús, el encargado de declarar sana a una persona que tenía lepra era el sacerdote. Por eso le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y en el camino fueron sanados. Pero, ¿qué pasó? Nueve siguieron de largo y solo uno volvió a Él. Hermano, tenemos ahí la proporción. El 10%, uno de cada 10, de los que reciben algo de parte de Dios, vuelven y se ponen a los pies de Jesucristo. Porque hay gente que busca sanidad y el Señor es nuestro sanador, pero vino a darnos algo mucho más grande que la sanidad. Él sana, pero sobre todas las cosas, salva, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos venir a buscar. Lo otro, hermano, es un bono adicional que el Señor nos da, obrando a nuestro favor, interviniendo en diferentes cosas. Y acá entonces nos dice la palabra, pero Él conoce a todos los hombres y por eso no se fiaba de ellos. Porque Él los miraba, hermano, y conocía lo que pensaban, lo que buscaban, lo que cada uno quería. Y hermano, esto a mí me tocaba, quería compartir brevemente un salmo de David que está en función de esto. Porque a veces nosotros decimos, y ciertamente cada uno tiene sus ocupaciones de distinta índole cada uno, pero todos tenemos nuestras ocupaciones. El que es jubilado, el que está en edad de trabajo, el que está en edad de estudio, en lo que sea. Todos tenemos cosas para hacer. Imagínese, hermano, lo difícil que fue vivir en días del rey David. Porque, hermano, en días del rey David no era todo coronación, como vemos hoy los reyes de este mundo, que van a fiestas y lucen ropas elegantes. El rey David tenía que vestirse y salir a la batalla y defender la frontera y defender a una ciudad, impartir justicia cuando había conflictos aún entre los propios hermanos. Tenía que afrentar rebeliones que venían de todo el lugar, porque aún de su propia casa, aunque él amaba un montón a uno de sus hijos, este hijo se sublevó y usurpó el trono, lo corrió del lugar donde estaba. Recuerde todas esas cosas, en sus inicios peleaba con leones, peleaba con osos, peleó con un gigante, hermano. ¿Cuántas ocupaciones tuvo el rey David? Y, sin embargo, el capítulo 139 del libro de los Salmos, no lo vamos a leer todo ahora, pero yo se lo dejo para que usted lo pueda meditar en su casa, dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Si usted lee, hermano, todo este Salmo 139, va a ver que está directamente ligado a una relación que David tenía para con Dios. Y en un reconocimiento de que el Señor conoce todas las cosas, hermano. A veces parece que tenemos necesidad de venir y decir, No, Señor, porque yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer aquello, y yo jamás voy a hacer esto otro. Hermano, el Señor sabe lo que cada uno de nosotros somos, sabe hasta qué punto podemos llegar cada uno de nosotros. Ayer el pastor daba testimonio, que era parte de la predicación, de lo que pasó con Pedro. Pedro, hermano, amaba al Señor de una manera grandiosa, y sin embargo, hermano, tuvo que llorar en varias oportunidades, amargamente, y entristecerse, porque se dio cuenta que en sí mismo era totalmente falible. Si dependiese de él, tampoco Pedro podría haber alcanzado la salvación. Cuando Jesús anuncia con claridad de que iba a ser tomado y todo lo demás, dice, aunque todos los otros te fallen, Señor, yo no te voy a fallar. Pedro, no sabés lo que está diciendo, porque vos, tu propia voluntad humana, no alcanza para nada. Dice, entonces yo te lo voy a demostrar, antes de que el gallo cante tres veces, antes de que el gallo cante dos veces, me va a negar tres veces. Dice, no, Señor, yo no te voy a negar. Lo negó una, dos, tres veces, allí se vio presionado, dice, tú eres de los que andaba con el, eres Galileo, tú eres de los discípulos del que está preso. No, no, yo no soy, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Y cuando dijo la tercera vez, ve a Jesús allá, y se fue y lloró amargamente, pues se dio cuenta, hermano, que al Señor le vamos a fallar un montón de veces. Nosotros, en nosotros mismos somos falibles, hermano. David sabía, dice, Señor, tú conoces mis pensamientos, conoces mi salida, conoces mi entrada. Señor sabe, hermano, todas las cosas. No precisamos venir acá y decir, sí, porque yo estuve orando tantas horas, leyendo tantas horas, haciendo esto, aquello. Señor sabe, porque también, como sabe las buenas, sabe las malas. Hermano, el Señor sabe todas las cosas. Y acá la palabra de Dios dice, él no se fiaba de ello, porque conocía lo que hay en el hombre. Hermano, y este mensaje no es un mensaje para Daniel, que le está predicando, o un mensaje para el que está sentado en su lugar. Es un mensaje que Dios tiene y le transmite a las iglesias. Estudia el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Hay siete mensajes, uno a cada iglesia. Dice, yo conozco tus obras. Sé que eres tibio, sé que eres ferviente, sé que eres esto, sé que eres aquello. Hermano, el Señor conoce el corazón de cada uno, conoce lo que hay en el hombre. No precisa que nadie le dé testimonio a esas cosas. Y cuando Jesús hablando claramente le llama la atención, recuerda que hace unas semanas atrás estudiamos la alimentación de los cinco mil. Dice, ustedes me buscan. Dice, porque yo les di de comer. Me buscan porque yo hice milagros. Hermano, ¿por qué se ha acercado usted al Señor? Y allí, desde entonces, dicen, muchos ya no quisieron andar con Él. Y Jesús le dice a tus discípulos, dice, ¿también se quieren ir ustedes? Pero allí los discípulos no precisaron decírselo. Pero ellos no habían venido buscando pan. No habían venido buscando peces, no habían venido buscando milagros. No habían venido buscando fortuna, porque habían dejado el trabajo. Los pescadores dejaron sus redes junto a la barca. Leví dejó todas las cosas allí y cada uno le siguió. ¿Por qué? Porque allí alcanzó a reconocer el apóstol Pedro. Dice, Señor, ¿por qué te seguimos? ¿Por peces, por panes, por milagros? ¿Por qué te seguimos? Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, si está en este lugar, que no sea por seguir a un hombre, que no sea por buscar algún beneficio personal, prosperidad, sanidad o lo que sea, que Dios lo puede vener, porque las demás cosas vendrán por añadidura, dice la palabra. Pero no es el eje de la predicación, la añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es un bonus extra que el Señor nos está dando. Así que yo quiero que sepan esta mañana, hermanos, de que el Señor lo conoce a cada uno. No venga diciéndole lo bueno, lo malo que es, todo lo demás. Allí tenía otro pasaje para compartir, pero se lo voy a dejar para que lo estudie. Segunda Corintios 10, versos 7 al 18. A donde le dice a los hermanos, hermanos, no piensen con coherencia a cada uno de sí mismos, no busquen de exaltarse. Si dan gloria a alguien, que toda sea la gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, los dejo acá con el pastor Renzo. ¡Gracias!